y si como siempre me da mucho gusto volverlos a saludar en otro tremendo tutorial y esto va dirigido últimamente ya para usuarios con dispositivo android no es la sección en esta ocasión es como poder remover de una forma es una alternativa otra alternativa para poder remover la pantalla pero no de bloqueo sino más bien este tremendo conflicto que tenemos cuando pues queremos restablecer nuestro dispositivo y nos salta la leyenda ahí de que hay que colocar nuestro correo nuestro correo obviamente de gmail todo en referencia a lo que es los servicios de google no son muy explícitos porque ya sabes cómo es youtube así es que cómo puede saltar esta tremenda restricción eliminación básicamente de bloqueo por frp para evitar la verificación en dispositivos que son por ejemplo samsung o que son por ejemplo huawei xiaomi motorola en algunos está funcionando perfecto así es que los enlaces de este programa te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción vamos a irnos agrando porque hablo de paz para android un lott removedor de pantalla de bloqueo pero también salto de bloqueo por frp así es que pues ya lo sabes es una herramienta sin duda magnífica que te ayuda a saltar toda clase de restricciones así es que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción así es que mira vamos directo ya el grano porque ojo ya tengo lo que ese programa aquí ya descargado e instalado tenemos aquí lo que es la interfaz del programa lo tenemos en diversos idiomas así es que esto es perfecto y bueno obviamente ya tengo el dispositivo el dispositivo samsung conectado así es que mira vamos allá ok compartir la pantalla ahí del dispositivo vamos a darle aquí en remover el dispositivo aquí nos salta lo que es la selección del dispositivo android android 11 o 12 le podemos dar aquí en iniciar nos dice que para remover aquí hay que confirmar en el dispositivo obviamente él lo que es prácticamente las opciones de lo que es el debugging así es que le podemos dar aquí iniciar nos destaca que podemos hacer clic en lo que son lo que prácticamente son los números y los prácticamente ahí en la bienvenida donde estamos pues presionar lo que es asterisco gato 0 asterisco nuevamente gato y salta una leyenda ahí para que le podemos dar el siguiente procedimiento que comienza a realizar el proceso de prácticamente una forma agilizada de eliminar o entrar a estas opciones para poder saltar la restricción de google así es que cuando ya se tienen estas opciones bueno ya prácticamente ahora todo está turno directamente de poder hacer uso de ello y bueno obviamente como dicho este es un proceso muy fácil muy sencillo no hay ninguna clase de dificultad porque prácticamente cuando estamos realizando lo que es el proceso lo que nos advierte ahí es que el dispositivo entre en este modo donde se suspende pero tranquilos es fácil y sencillo porque ahí directamente cuando hable de los ajustes ya entramos en el modo donde podemos restablecerlo y ya se estará eliminando la cuenta de google así es que ya se está eliminando ahí estará pasando la pantalla completa así es que de esta manera rápida sencilla sin ninguna clase de dificultad estaremos removiendo por completo lo que es la cuenta de este dispositivo samsung así es que de manera fiable manera correcta si bien me escucho un poco mal estoy un poco enfermo de la gripa una disculpa ahí pero este tutorial es garantizable con diversos dispositivos con la más alta gama de 11 a 12 en android así es que es funcional te lo voy a estar regalando ya lo sabes los enlaces más guías más soporte también ahí en descripción así es que nada yo hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master futuros fuera pisao y y y y y y